Cansado de caminar por ahí sin nadie Quien me pudiera decir te amo, te amo Un mundo vacío era mi vida De pronto el día que llegaste tú Trajiste de nuevo a mi vida la luz Mil gracias, mil gracias mi vida Por darme caricias, por darme alegrías Nadie podrá separarnos, nadie lo podrá lograr Porque yo te necesito y yo nunca te pienso dejar Nadie podrá separarnos, nadie lo podrá lograr Porque si yo estoy viviendo es por ti, es por ti nadie más De pronto el día que llegaste tú Tú trajiste de nuevo a mi vida la luz Mil gracias, mil gracias mi vida Por darme caricias, por darme alegrías Nadie podrá separarnos, nadie lo podrá lograr Porque yo te necesito y yo nunca te pienso dejar Nadie podrá separarnos, nadie lo podrá lograr Nadie podrá separarnos, nadie lo podrá lograr Nadie podrá separarnos, nadie lo podrá lograr Lo siento Te quiero, te extraño, me arrepiento Te miro en un mundo diferente Te llevo en mi mente diariamente Este amor en silencio Hoy me mata pensando Si es verdad que me quieres O me causas más daño Por favor, mis lágrimas brotan Por favor, fue mi triste derrota De veras te quiero Perdón, faché, lo siento Perdón, faché, lo siento Te quiero Te quiero, te extraño Me arrepiento Te miro en un mundo diferente Te miro en un mundo diferente Te llevo en mi mente diariamente Este amor en un mundo diferente Este amor en silencio Te derrota Amor en silencio Silencio Que abunda mi alma Silencio Que aumenta mis ansias Amor en silencio Amor en silencio Amor en silencio Que es cogema Deo estar sin ti Amor en silencio Amor en silencio Amor en silencio Amor en silencio Como el que te ofrezco Tu nunca podrás And Zoom mod pumpkin Encontrarás el decir que te quiero, el decir que te amo, el mirar a los cielos, decir te quiero a morir El decir que te quiero, el decir que te amo, el mirar cuando lloras, mi amor, te quiere mi corazón, no quiero engañarme más No quiero engañarme más, no quiero, no puedo, no debo estar sin ti Amor, 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 como el que te ofrezco, tú nunca podrás, jamás encontrarás Encontrarás el decir que te quiero, el decir que te amo, el mirar a los cielos, decir te quiero a morir El decir que te quiero, el decir que te amo, el mirar cuando lloras, mi amor, te quiere mi corazón, no quiero engañarme más Encontrarás el decir que te amo, el mirar cuando lloras, mi amor, te quiere mi corazón, no quiero engañarme más No me puedo explicar, el que de ti me llegue a enamorar Nunca llegué a imaginar, que en ti encontraría, algo más que amistad Quiero que escuches mi corazón, quiero que escuches mi canción, quiero que sientas este amor Que nace de mi amor, de mi corazón, de mi corazón, no hay nada que pudiera cambiar Mis sentimientos, mi manera de pensar, porque al corazón, no se puede engañar, así nada más Soy tu loco romántico, el que por ti daría todo El que por ti daría su vida, para llenarte de alegrías y de caricias Música Música Este, tu loco romántico, necesita de tus cariño Necesita de tu compañía, como me haces falta, como me haces falta, ay vida mía Música Música Porque cuando más necesité de ti, cuando solo buscaba un poco de amor Música Me encuentro con la peor de tus mentiras, mentiras que me hicieron caer en ti Me enamoré, sin nunca pensar, quien quiere más, siempre ha de sufrir Música Y yo, fui yo, fui yo, el que quiso más, y por eso, me tocó llorar a mí Algún día, voy a encontrar, la felicidad, la felicidad Algún día, voy a soñar, que me amarán, que me amarán Y seré feliz Y seré feliz, volveré a reír, ya no habrá temor dentro de mi corazón Y seré feliz, volveré a reír, ya no habrá temor dentro de mi corazón Y seré feliz, volveré a reír, ya no habrá temor dentro de mi corazón Y seré feliz, seré feliz Y seré feliz, volveré a reír, ya no habrá temor dentro de mi corazón Y seré feliz, volveré a reír, ya no habrá temor dentro de mi corazón Y seré feliz, volveré a reír, ya no habrá temor dentro de mi corazón Y en el amor, volveré a creer Música Ven, esta rosa y un clavel Mi sonrisa y mi pasión Como prueba de mi amor Tú iluminaste con tu luz La oscuridad, mi soledad Dándole vida a mi existir Eres mi mayor deseo Mi mayor anhelo Eso eres tú Que lo sepan todos Que yo a ti te quiero Que se entere el mundo Lo que por ti yo siento Que diré a los vientos Que diré a los cielos Que cuide nuestro amor Que siempre es eterno Música Tú iluminaste con tu luz La oscuridad, mi soledad Dándole vida a mi existir Eres mi mayor deseo Mi mayor anhelo Eso eres tú Que lo sepan todos Que lo sepan todos Que yo a ti te quiero Que se entere el mundo Lo que por ti yo siento Te diré a los vientos Te diré a los cielos Que cuide nuestro amor Que siempre es eterno Que lo sepan todos Que yo a ti te quiero Que se entere el mundo Lo que por ti yo siento Te diré a los vientos Te diré a los cielos Que cuide nuestro amor Que siempre es eterno 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 Me pregunto Que pudo pasar Para quererte Como a nadie más Por las noches Me pongo a pensar Si me amas De verdad Yo sin ti Yo sin ti Me moriría Yo sin ti No viviría Porque me haces mucha falta tú Porque al fin en ti pude encontrar Este gran cariño Porque al fin en ti pude encontrar Este amor perdido Y contigo yo quiero pasar Toda mi vida Y contigo quiero compartir Mis alegrías Mis alegrías Me pregunto Me pregunto Que pudo pasar Para quererte Como a nadie más Por las noches Por las noches Me pongo a pensar Si me amas De verdad Yo sin ti Yo sin ti Me moriría Yo sin ti No viviría Porque me haces mucha falta tú Porque al fin en ti pude encontrar Este gran cariño Porque al fin en ti pude encontrar Este amor perdido Y contigo yo quiero pasar Toda mi vida Y contigo quiero compartir Mis alegrías Adiós 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 Gracias por ver el video.